proceso de insensibilización emocional. Es el futuro torturador, es el futuro secuestrador, es el futuro sujeto que aparte de su inteligencia, delinque con extraordinaria brillantez. Y casi nunca será pescado por las autoridades. Además, la inmensa mayoría de las autoridades de todos los países de la Tierra, pero con campeonato en México, los que tienen autoridad, ¿cuándo menos el 85%? Y eso lo sé, lo sé por razones profesionales, son psicópatas. ¿El Chaco se pudiera considerar un psicópata? Un psicópata genial, que además fue sacado de la cárcel por Vicente Fox para que manejara las rutas del alto tráfico durante 13 años. Se llamó el proveedor designado. Lo escogió Vicente Fox a pedido de los Bush. Necesitamos un proveedor designado que sea capaz de pasar cuando menos 3.000 toneladas de cocaína cada año a los Estados Unidos. Nosotros nos encargamos de asesinar, meter a la cárcel, secuestrar o anular a sus competidores. Pero el Chaco operó con absoluta impunidad, mientras les fue útil un psicópata manejado por otros psicópatas. Nada más que el Chaco de Oberol y los otros psicópatas despachan en Los Pinos y en la Casa Blanca, ¿no? O en el Pentágono. Ahora ves que son capaces de hacer el proyecto para hundir las torres gemelas. Porque eso no fue un atentado. Fue un proyecto psicópata de grandes personajes de aquel momento y que todavía tienen poder hoy. Bien, ese es el psicópata. El tercer rasgo... En esa parte, doctor, por ejemplo, cuando decías que se crea a un psicópata al niño, cuando nos burlamos, o por ejemplo, cuando el niño se equivoca, y le decimos que lo dije... Estás creando un psicópata. Estás creando un psicópata, sí. Cuando un niño se equivoca, lo peor que puedes hacer es ridiculizarlo. Y sobre todo en público. Lo peor que puedes hacer es comparar. Y lo que más dice el mexicano es, ¡Ay, tan bruto como tu madre! O igualito que tu papá, de bestia. O de cruce de panda con conejo. O sea, pan de... ¿no? Entonces, uno, extremadamente astuto y listo. Dos, goza con el dolor ajeno. Tres, incapaz de arrepentirse. El psicópata no se arrepiente. ¿No se siente mal por secuestrar, por mentir, por robar, por hacer fraudes, por torturar? ¿Cómo se va a sentir? Se justifica. Se justifica. Se lo merece. Se lo dije. Se lo advertí. ¿Para qué se puso ahí? Ya le tocaba. Dice infinidad de razones falsas que se llaman racionalizaciones. Las racionalizaciones del psicópata siempre son en contra del prójimo y a favor de sí mismo. Nunca un psicópata se va a reconocer pecador. Se va a reconocer un peligro social. Es más, la gran mayoría de los psicópatas en México, ¿qué imagen tiene de ellos? Somos benefactores sociales. Pregúntale al Señor de los Cielos, al Chapo Guzmán, al que quieras. ¿Cómo se consideran ellos? Gracias a nosotros hay hospitales, escuelas, cementerios, casas para niños, casas para jovencitas. Gracias a nosotros, las poblaciones a lo largo del río Bravo no se murieron de hambre porque mandamos 100 camiones repletos de alimentos, medicinas y ropa. Nosotros somos benefactores sociales. Es más, en toda la región de Sonora y Sinaloa, donde gobernaba el Chapo y ahorita sus sucesores, ¿qué imagen tiene de ellos la gente? Esa. Son héroes. Son benefactores sociales. Fíjense, estamos hablando de 1993, cuando Fox era gobernador de Guanajuato. Y el ministro de Educación, un amigo mío, me contrató para analizar cuál era el héroe favorito de los niños de sexto, perdón, de cuarto, quinto y sexto de primaria y de los tres años de secundaria. ¿Cuál era el héroe de la niñez guanajuatense? El resultado fue aterrador. Luego, se les dio una lista de personajes y sus hazañas. ¿Quién creen que ganó como número uno con el 68% de los votos? Quedando en último lugar, Juan Pablo II. En primer lugar quedó Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. ¿Por qué yo quiero tener aviones? Yo quiero traer mi AK-47. Quiero traer mi troca blindada. Quiero tener alta lana, muchas viejas. Eso contestaron los niños de Guanajuato en 1993. Han pasado veintitantos años. Ahora son adultos y delincuentes. Están desparramados por todo el país. Hay dos millones de mexicanos. Dos millones. Yo no les digo mexicanos, les llamo aztecas. Porque parecen antropófagos como las tribus que Hernán Cortés derrotó, gracias a Dios. Pregunta, Francis. Pero, ¿no sería inteligente decir que los resultados de esa encuesta que hicieron entre los niños, que todavía no tienen en realidad la capacidad, ¿verdad?, para tomar sus decisiones permanentes? No. A ver, un niño de cuarto de primaria tiene 10 o 11 años. E hizo su primera comunión a los 6, 7 u 8, o 9. Es la tradición en México. Ya sabe el concepto de pecado mortal. Ya tiene conciencia moral. Su familia lo lleva a misa. Él va a misa. A ver, algo que tengo que decir es el quinto rasgo. La inmensa mayoría de los narcos, cuando logran hacer llegar una mercancía, ¿qué crees que hacen? ¿Te borrachan? Una oración. De gracias. Sobre todo al santo niño de Atocha. ¿O al... como al verde? Sí. Es que está San Malverde, San Malverde, está la Santa Muerte, la Virgen de Guadalupe, y el santo niño de Atocha, y el crucifijo. Se llama sincretismo religioso. No es una fe realista. No es una fe saludable. Es un conjunto de supersticiones. Ahorita, pueden ver en Netflix una serie que se llama Rosario Tijeras, y la muchacha es muy guapa, muy inteligente, una psicópata perfecta, muy bien diseñado el personaje, y cada vez que va a ir a matar a un adversario por dinero, primero va a rezarle a la Virgen de Guadalupe. Virgencita, ya sé que lo que voy a hacer está mal, pero necesito esta lana para que mis hermanitos sigan estudiando. O para las medicinas, para salvar a mi mamá del cáncer. Así que, Virgencita, te encargo mucho que me ayudes a coronar bien mi misión. Y va y mata a la víctima señalada por el jefe de la banda. Y después regresa al santuario, regresa a la basílica de Guadalupe, o regresa al altarcito que tiene en su casa, Rosario Tijeras, a darle gracias a la Virgen porque salió viva y logró matar al adversario. Ese es un psicópata. Y es la serie de televisión más aclamada en México en estos hombres. ¿Y aquí también? ¿Y aquí también? ¿Aquí también? Vuelvo a los estudios de los estudiantes. ¿No cree usted que en eso tienen mucha influencia las noticias, lo amarillista? Claro, claro. Pero es un proyecto diseñado. Hay siete estrategias para fabricar ese tipo de personas. Las noticias, las escuelas y universidades. Sí, pero estos niños no son universidades. Exacto. Las universidades. A ver, ¿qué universidad, incluso católica, te enseña verdaderamente la ética cristiana? Ni la náhuac la enseña. En México que es una universidad legionaria. Aquí sé que hay universidades jesuitas. Pero cuando veo los planes de estudio, me voy de espaldas. ¿Cómo? ¿Están enseñando la inclusividad con las preferencias gay? A ver, ayer salió una noticia, bueno, ayer vi una noticia, de que la iglesia católica en Estados Unidos financia centros abortistas. Se los puedo mandar. Hay tres grandes agencias abortistas que operan como si fueran agencias de la iglesia católica en Estados Unidos. Terrorífico, pero cierto. ¿Pero no será que están dañando nomás para dañar la iglesia católica? Por supuesto. ¿Cómo puedes destruir al adversario? Pues métete, es el caballo de Troya, y ya que estás adentro, pues destruyes Troya, ¿no? Claro. Pero creen una confusión a la que se refiere Francis muy sabiamente. ¿Cómo? Pues hay muchas formas de llevar a la gente al mal. Y a estos trastornos sociopáticos y psicopatológicos gravísimos. Pero antes de pasar tu pregunta, quiero dar a conocer el último rasgo del psicópata, porque es el más importante de todos. Nos dijiste tres. Van tres. La inteligencia. Sí. El gozo haciendo dolor al ajeno. Incapacidad de arrepentirse. La incapacidad de arrepentirse. Cuatro. Mentiroso manipulador profesional. Cuando está lanzando sus discursos, aunque sea despacito, es que vamos a considerar la posibilidad. Así habla. Aunque sea despacito, está tramando algo terrorífico, algo terrible. Y viene entonces el quinto rasgo. El quinto rasgo es que en una persona normal, la conciencia es un juez. Tu conciencia es un juez. Mi conciencia es un juez. Tu conciencia, Jaime, Francis, Juan Carlos, todos los que estamos aquí, nuestra conciencia es un juez. Que nos dice, eso está mal. No lo hagas. Eso está bien. Hazlo. Esto no sabe si está bien o mal. Analízalo. Eso hace la conciencia. Niega, afirma o pregunta. Cuando la persona es saludable. Incluso en el neurótico se da esa capacidad de conciencia. También en el psicótico se puede dar una conciencia recta. Aunque en mucho menor calidad y cantidad que en el grupo normal. En donde no se da esta capacidad natural de la conciencia como juez. Es en el grupo de ese 20% de ciudadanos que son psicópatas. ¿Qué es la conciencia en un psicópata? La conciencia en un psicópata no es la de un juez. La conciencia en un psicópata es la de un legislador. Hace las leyes. Por ejemplo. El proyecto fundamental del próximo gobierno tiránico. Es la instalación del aborto irrestricto en todo México. ¿Por qué? Porque el feto no es un ser humano. Porque es un conjunto de células desechables. Cuando menos hasta las 12 semanas. ¿Qué es eso? Es en vez de reconocer lo que mi conciencia dice. Yo tomo las riendas de mi conciencia. Le digo tú cállate y ahora yo hago las leyes. Esto es la repetición en el siglo XXI del pecado original de Eva. Ese fue el pecado de Eva. Señor tus leyes no me importan. Yo determino la ciencia del bien y del mal. Y yo defino que quiero ocupar tu lugar. Y Adán dice. Yo defino que en vez de ti prefiero la criatura. Y ya se sus leyes. Hoy. Bueno a lo largo de toda la historia. Y a lo largo de los acontecimientos históricos más importantes. La invasión de España por los turcos. La conquista de Roma por los bárbaros. La revolución francesa. La guerra. Primera guerra mundial. La segunda guerra mundial. La guerra de Corea. La guerra mundial. La guerra mundial.